Los datos de los eventos que tuvimos ayer en el centro de la ciudad y a tierra relativos a la fiesta de luz, los días 17 y 18 de marzo pasados y tengo datos de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico y del Instituto de Cultura. El sábado 17 tuvimos 20.150 visitantes pero el domingo asistieron 40.000 personas. Se desbordó el día de ayer la asistencia al evento lo cual hace un estimado de 60.650 personas que provocaron una derrama económica de 20.01 millones de pesos. En estos dos días de eventos donde tuvimos prácticamente 60.000 personas disfrutando de esta fiesta de luz que organizó la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico en conjunto con el Instituto de Cultura del Municipio que fue todo un éxito, que se presentó sin ningún incidente y donde miles de familias chihuahuasas pudiesen convivir de forma sana aquí en el centro de la ciudad lo que reactivó la economía de la zona con los resultados de la derrama económica que les estoy dando a conocer. Hay dos asuntos sobre los que me quiero referir porque hoy sale en los medios de comunicación